... Soy Petra Jiménez, Tenienta de Alcaldesa de Participación Ciudadana, Cultura, Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramalito. Soy la doctora Zena Baburba, medicina oftalmologista de nacionalidad txadiena. Y yo vine a hacer formación de oftalmopédiatría gracias a la contribución de vuestra ONG que ha contribuido a la compra de mi pie de alfabeto desde mi país, desde el Txad, hasta el Dakar. ¿Cuál es la situación en salud ocular en Txad? Nosotros somos menos de 15 médicinas oftalmologistas txadiens, 30 técnicos repartidos inégalamente en las 23 provincias del Txad. Pero en esas 23 provincias, podemos decir que no hay que 9 que son dotados partíamente de material y de personal. Como las condiciones de trabajo no son pas reunidas, algunos técnicos y medicinas afectados en estas provincias refusen de ir. Los que aceptan de permanecer, ponemos el piso. ¿Cómo se podría mejorar esta situación? La mejora de los soños oftalmológicos en nuestro país, el Txad exige una intervención a varios niveles. D'abord, la formación del personal oftalmológico, para aumentar el número actual que conoce el embarazo y la retención. La segunda intervención es la causa de la insuficiencia de material oftalmológico y, por lo menos, oftalmología pediátrica. La segunda intervención es el reciclaje regular del personal oftalmológico. ¿Es más difícil como mujer alcanzar un alto nivel de formación en oftalmología? Nos decimos que es muy, muy difícil de alcanzar un nivel elevado en el domingo de la oftalmología en tant que mujer en el contexto cultural txadien donde la mujer debe estar en un foyer conjugal. Una txadiana osando evolucionar en el plan escolar, profesional y exposida a enormes dificultades, a persecuciones de todo tipo, a bien de otras malas, a personas de la sociedad txadiana. ¿Y su familia? ¿Cómo se reacciona? En el plan matrimonial, los padres de nuestro marido son contra nuestra evolución. Profesional a causa de nuestras múltiples misiones médicas y, sobre todo, por la estrategia de avance en caravanes, en caravanes de San Luis Chico. Nuestro marido no ha cedido el capítulo de sus padres a causa de su creencia chrétien y refitando la poligamia. Ellos han pensado de tomar un francés. ¿Quién es el francés que viaja? ¿Qué mensaje le gustaría dejar a todas las niñas que quieren estudiar medicina? Nuestro mensaje adresado a nuestro niño, nuestros jóvenes o nuestras sosis, se resumió a la escolarización y a la fermitud de su decisión de seguir las instituciones. A su imposición por el trabajo y no por el ganado fácil. Y, sobre todo, a la lucha contra la violencia basada en el pueblo. Gracias por ver el video.